El último es solo soltar y listo. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Ah, me voy a hacer foto! ¿Para que Pablo no me grabó? Sí, sí te he grabado, sí. ¡No, vale, vale! ¡No, vale, vale! ¡Vamos, osito! ¡Dale, pues! ¡Está guapa, está guapa! ¡Vamos, mi Johnny! ¡Ahí está, ahí suelta! ¡Ahí está! ¡No, vale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nada de monstruo! ¡Se ha meado, se ha meado el susto! ¡Se ha meado del susto! ¡Se ha meado del susto! ¡No, no! ¡No, no te ha meado! ¡Ya, a ver amigo! ¡Vamos vídeo, vídeo! ¡Vamos por acá! ¡Toma carabineros! ¡Se ha meado del susto! ¡Ja, ja, ja!